Muy buenas chicos y chicas, al habla Chivikei y aquí seguimos en Tales of Vesperia. Nos encontramos en la ciudad de Dungrest y nuestro siguiente objetivo es el bosque de Kiev Mok. Pero antes os voy a mostrar como están las cosillas, las artes que tengo, el equipamiento, todo todito. Ahí lo podéis ver chicos, estamos viendo las artes de cada personaje, más o menos para que intentéis ir al mismo nivel. Vale chicos, que tengáis más o menos las mismas artes, el equipo parecido y que no andéis demasiado atrás. Bueno, ahí lo podéis ver, de hecho podríamos mejorarlo, podríamos seguir comprando cositas, he estado consiguiendo dinero y aprendiendo habilidades de las armas que teníamos. Pero bueno, ya lo haremos cuando volvamos otra vez, no os preocupéis, no hay que hacerlo ahora chicos. Todavía tengo bastantes habilidades por aprender como habéis visto. Así que nada, vamos a ponernos en movimiento, vamos a salir de Dungrest y lo vamos a hacer por el lado izquierdo. Esta ciudad tiene dos salidas chicos, pues hay que salir por aquí, por el lado izquierdo. Bueno, pues nada, el bosque está cerquita, no os preocupéis, vamos a intentar evitar los combates siempre que sea posible. Y una vez que estemos en el bosque, probablemente saltaré todos los combates que digamos no tengan enemigos nuevos, vale chicos. Bueno, pues el bosque es eso que veis ahí, esa especie de montaña. Vamos a entrar y a ver que sucede. No, no, no. 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 No, no.